Una vez más, bienvenidos, estamos en los deportes y esta vez vamos a hablar de The Stronger que termina su gira. Lo hizo en Ecuador, lo hizo también en Perú, cuatro partidos disputados en el Perú con tres victorias y una derrota. El cuadro gualdinegro retornará esta noche a la Ciudad de La Paz después de realizar una evaluación positiva de su presentación en estos dos países. Ayer le ganó a Universitario de Deportes por dos tantos contra cero con goles de Manuel Arteaga y Pablo Escobar. El cuadro gualdinegro pudo alternar con jugadores titulares, los que van a ser, vamos a acompañar las imágenes por favor, los que van a ser los habituales titulares en este campeonato. Probó con Baca en Puerta, estuvo Pablo Escobar, estuvo Arteaga, que aquí le dieron bastantes minutos de juego dentro de esta presentación. Aquí tenemos la presentación de los, esta es la información de Bolívar, habrá que decir además. Antes vamos a hablar del, enseguida hablaremos del comité olímpico. Aquí está la presentación de Bolívar, donde el conjunto académico está pensando en Banfield. Recordemos que la Academia ha jugado ya un partido frente a Nacional del Uruguay, donde le ganó por dos tantos contra cero. El equipo de Bolívar jugará el día sábado a las nueve de la mañana. Su segundo cotejo internacional será frente a Banfield de la Argentina. Recordemos que la Academia, al igual que The Stronger, se están realizando giras internacionales. Pero Bolívar pensando en la participación de Copa Sudamericana, donde va a debutar el próximo 10 de agosto, frente a la Universidad de Concepción. Mientras el conjunto de The Stronger, como lo habíamos anticipado, con gol de Manuel Artega marcado a los 12 minutos y de Pablo Escobar a los 60, pudo ganarle al equipo de Universitario de Deportes en la gira que realizó por Ecuador y Perú. Hoy a la una de la mañana, en realidad, o a la una de la madrugada, va a retornar el cuadro Gualdinegro. Recordemos, el equipo de The Stronger se hace una evaluación positiva de su gira por Ecuador y por territorio peruano.